¡Hola compañeritos! Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo desde CBC Noticias. Mi nombre es Belsa Fabiola Barrera Pinto y esta semana estuvimos aprendiendo mucho en lo que es la escuelita bíblica de vacaciones. Acompáñenos a recorrer las estaciones. Bienvenidos, soy Diego Torres y ahora entraremos a la estación de servicio. ¡Acompáñenos! Estoy aquí con Kenneth Casillo y ahora volvemos al estudio. Gracias por la información. Ahora nos trasladamos con el pronóstico del día con Sofía Chapa. Buenos días, me llamo Sofía. Hoy es el día más asoleado. ¡Adiós! Gracias Sofía por la información. Ahora nos trasladamos al puente de conexión con Andrea Gómez. Nos encontramos en el puente de conexión. ¡Acompáñenme! En esta estación nos aprendimos a hacer este chaleco. Gracias Andrea por la información. Ahora conoceremos el pronóstico del día martes con Sofía Chapa. Buenos días, me llamo Sofía Chapa. Hoy va a ser un día bien frío. ¡Adiós! Gracias Sofía Chapa. Gracias Sofía por la información. Ahora conoceremos la estación de descanso. Nos trasladamos con Yubixa. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yubixa Lima y me encuentro en el parque de descanso. Y como pueden ver están todos los niños camiando. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Acompañen! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.